Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto 5 hermosos peinados para cada día de la semana. Si tú andas buscando ideas para inspirarte, estos peinados son para ti. ¡Comenzamos! Así que para nuestro primer peinado vamos a hacer la última división de cabello en dirección de la orejita. Ahora, si ustedes tienen ya una idea de cómo hacer una trenza, vamos a hacer una trencita bastante, bastante pequeñita en esta parte. La vamos a hacer agregando cabellitos de cada lado, de arriba y de abajo. Para esta trencita no vamos a terminar, no vamos a agregar todo ese cabello que hemos separado. Lo que vamos a hacer es que la vamos a terminar hasta abajo, pero sin agregar más cabello. Luego colocamos una liguita para que no se nos vaya a echar a perder. También vamos a hacer exactamente este mismo procedimiento al otro lado. Fíjense bien, este cabello yo lo estoy separando en dirección de la orejita. Esta trencita la verdad no está nada, nada complicada. Si ustedes le agarran muy bien al método, esta trencita está demasiado fácil. ¡Gracias! 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 Y listo, parece que ya nuestras dos trencitas están completamente terminadas. Ahora lo que voy a hacer para asegurar estas dos trencitas es dividir mi cabello en dos partes. Voy a hacer un moñito en la parte de arriba y las trencitas las vamos a pasar por esta parte de abajo. Ahora me voy a estar ayudando de esta pequeña herramienta para pasar algunos cabellitos. Como mi cabello es demasiado largo, siento que de esta manera las trencitas quedan muy bien sujetadas. Pero si ustedes tienen su cabello corto, simplemente las pueden ajustar con un ganchito sandino o cualquier ganchito que ustedes tengan a la mano. Y para nuestro siguiente peinadito es una cosita bastante, bastante fácil. Simplemente vamos a agarrar una sección de cabello que no sea tan recta, más bien que sea en forma redonda. Y así de simple la sujetamos con un mulito. Este procedimiento lo vamos a hacer cuatro veces. Ahora vamos a dividir nuestro cabello trazando un caminito recto a cada lado. Y con el mechón que nos queda en la parte del centro vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer unas pequeñas divisiones bien bonitas que queden bien rectas y vamos a colocar unos zulitos. Vamos a hacer este procedimiento solamente tres veces. Y para nuestro cuarto peinadito vamos a hacer una cosa bien sencilla. Aquí vamos a utilizar simplemente nuestros deditos. Vamos a separar nuestro cabello en pequeñas secciones. Hay que asegurarnos muy bien de dejar totalmente libre toda esa parte de cabello con la cual vamos a trabajar. Y aquí lo que vamos a hacer es que de toda esta sección de cabello que tengo voy a agarrar un mechoncito de la parte del centro. Este mechoncito lo voy a dividir en tres partes y voy a comenzar a hacer una trencita. A esta trencita le voy a agregar mechoncitos de cada lado y de esta forma vamos a ir tomando todo ese cabellito que separamos. ¡Suscríbete! Ahora lo que voy a hacer es dejar de agregar cabellitos a esta trenza Porque lo que yo necesito es que esta trenza me quede suelta Que no quede tan pegada a la piel Y el truco de todo esto es que nuestro cabello se vea totalmente abundante Como pueden ver si levantamos nuestra trencita Esta cantidad de cabellito hace que nuestro cabello en total se vea más grueso Así que vamos a terminar con nuestro peinadito más fácil Así que voy a tomar una cantidad de cabello en la parte de arriba La técnica de esto es que lo vamos a tomar en modo círculo Y esto le va a dar un toquecito muy muy especial Y así de simple pero bonitos estuvieron nuestros peinaditos de este día Espero que les haya encantado pero sobre todo que les sea de mucha mucha utilidad Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video Bye Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!